Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Wadoop, como siempre decimos, aquí entraremos hoy, igual lo conocéis, igual no lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo presentamos. Buenas Darío, ¿cómo estamos? Buenas Adi, ¿qué tal? Aquí estamos en Madrid pasando un poco de calor. Bueno, nosotros venimos de la feria de Granollés y ha sido para la gente que ha estado ahí, te lo puedo decir, no calor, nunca habíamos tenido tanta calor y menos en una feria que siempre normalmente suele llover un poquito, o sea que estamos, bueno, hoy es el primer día que ha llovido, hacía tiempo que no llovía, pero volvemos otra vez a tener el calor. Bueno, Darío, ¿quién es Darío? Pues vamos a decir quién es Darío para que empezamos a poner cara y ojos a quien traemos hoy. Darío es alguien de Darbel. ¿Y quién es Darbel? Pues una editorial, vamos a llamar joven, pero que ya tiene un poco de recorrido y que ya ha editado algunos juegos que además empiezan a sonar. De hecho, la feria de Granollés, algunos yo he llevado algunos así para hacer alguna demostración y gustaban. Darío, primera pregunta de todo que siempre la hacemos, aunque yo me imagino por dónde viene. Darbel, bueno, Darbel, que la gente lo escribe como puede, porque es con B, se equivocan Marvel, no, no, no los de Avengers, no, Darbel, ¿no? Es muy sencillo, en realidad es parte de mi nombre, que es Darío, ¿no? Y de Ana Belén, que es la otra parte de Darbel, pues de Belén, Dar y Bel. No nos rompimos el cogo con el nombre, ¿no? No, bueno, pero es original, ¿no? Y aparte tiene un nombre así que tiene cierto espegadizo, ¿no? Es algo así. ¿Cómo se os ocurrió montar una editorial? Pues bueno, salí un poco de rebote, ¿no? Porque yo, en fin, siempre me han gustado los juegos de mesa, pero tampoco somos bastante nuevos en esto de los juegos de mesa, ¿no? Y empecé con un prototipo que era de identidades ocultas, porque a mí siempre me han encantado esos juegos, pues estilo Lobos de Castro Negro y eso, ¿no? Pero juntarnos con muchos amigos era difícil, ¿vale? Y yo quería hacer un juego que funcionase así, pero con poca gente. Empecé, y que sobre todo que no se tuvieran que tapar los ojos y esas cosas, y empecé a darle vueltas y creé un juego y dije, bueno, mira, esto, ¿qué tal? Y dijo Ana, pues está muy bien, ¿no? Podríamos moverlo e incluso editarlo. Y en vez de moverlo a otras editoriales, pues hicimos de propio una editorial, ¿no? Para sacar el juego y empezamos ahí a conocer a gente, a meternos en el mundillo y una cosa lleva a la otra y cada año sacamos un juego, más o menos. Menos mal que Rarey Raz no era de taparse los ojos, porque si no nuestro amigo Alex Miret, que hizo la reseña con el coche, lo vio estampándose contra el viejo que pasaba por la carretera. Menos mal, menos mal. Darío, dices que cada año normalmente querés sacar un juego. ¿Ese va a ser la tónica o la dinámica de Darbel? ¿Sacar un juego al año? Hombre, en principio sí. Sobre todo por muchos factores, ¿no? Que van desde el tiempo, sobre todo, el poder de dedicar el tiempo. Nosotros no nos dedicamos solo a esto. Tenemos nuestros trabajos aparte y para hacer bien un juego, pues necesitamos ese tiempo, ese año, ¿no? Entre que coges el juego del autor, lo testeas, la gráfica, bueno, todo el proceso, ¿no? Pues en un año nos da para sacar un año de momento. Y estar, sobre todo, tranquilos. O sea, que no nos suponga un castigo el sacar juegos, sino que nos motive y sigamos sacando juegos, ¿no? En el futuro, hombre, esperamos poder sacar más, lógicamente, y más a menudo. Pero en principio así estamos bastante cómodos porque somos una editorial pequeñita y es lo que podemos, ¿no? Para hacerlo bien, sobre todo. ¿Vuestra intención es siempre sacar juegos vuestros? ¿O en un momento dado vais a coger, no sé si os llevan prototipos, decir, oye, pues mira, a ver si no lo podéis editar, etcétera? Ya no he hablado de licencias, ¿eh? De licencias, que eso es aparte. ¿Vuestros propios juegos o juegos de otros? Pues de hecho, vuestros nuestros, o sea, de mi autoría solo es el primero. Luego los demás son de autores españoles. De hecho, tortilla de patatas es de Xavier Carrascosa, de Barcelona. Bueno, el Rally Rush es de Pepe Roma y el último que hemos sacado, que es la Cueva Mágica, es de José María Villostas, que también es de Barcelona. O sea, sí que vamos, nos interesa sacar producto nacional, ¿no? De gente porque vemos que hay mucho potencial de gente de nuestro país que pueda sacar juegos y que sean juegos familiares. Eso es un poco la tónica. A lo mejor sacamos alguno nuestro también, o sea, ya de nuestra autoría, pero la verdad es que habiendo tantos juegos que nos llegan, porque nos envían prototipos o vamos a eventos y vemos protos, y siempre, aunque no quieras, siempre te acabas enamorando de algún juego o de algún proto y estás en contacto con los autores o con otras editoriales a ver quién se lo lleva, ¿no? Un poquillo. No sé, es un poco la tónica, pero vamos, que de los juegos nuestros solo es el primero. El estilo de juegos. Siempre una editorial a veces se caracteriza por el tipo de juegos. ¿A qué os queréis centrar más? ¿A tipos de juegos tipo filler o tipo euro? Vuestro catálogo está clarísimo qué tipo de juego es. ¿Vas a continuar con este tipo de juegos? Que hoy en día es lo que más vende. Nos guste o no nos guste, los números no fallan. ¿Cómo va a seguir la progresión de Darbel? ¿Por el mismo tipo de juegos? Sí, que sobre todo queremos hacer juegos familiares introductorios. Un poco nuestro objetivo sería ampliar las miras de la gente o el mundillo que no se conoce, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Y es una sensación muy buena descubrir todo este mundo, descubrir que hay muchísimos juegos, muchísimos autores, y creo que esa es sobre todo nuestra misión. Aparte que también son juegos más fáciles, bueno, fáciles, más sencillos de dar a conocer, sobre todo, y también más económicos para empezar una editorial pequeña. Si te pones con un euro, hay que, solo por productividad, por materiales, salen más caros, ¿no? Y para colocarlo. Pero bueno, o sea, creo que son todo pros. Empezar a dedicar solo a familiares pequeñitos, que te pueden llevar a cualquier lado, y sobre todo poder hacer que se conozca más este mundo. A la hora de trabajar con... de fabricar, que muchas veces nos dicen cuando la gente empieza una editorial, pues claro, no saben si fabricar aquí en España, si fabricar en Polonia, en China... ¿Cómo trabajáis vosotros? Porque es muy importante la calidad del producto final de una editorial. El material, al final, por muy bueno que sea el juego, si al final cuando lo pones en tu ludoteca, la caja es blanda, el tipo de carta se desgasta, aunque le pongas funda, ¿me entiendes? Pero tú sabes lo que quieres decir. ¿Cómo tenéis este proceso? ¿Hacéis en España? ¿Váis fuera? ¿Con calidad? De momento hemos hecho otros juegos en España. Lo que pasa es que no nos cerramos, porque al final siempre estás buscando un equilibrio entre a qué precio quieres sacar el juego y los números que estás haciendo por detrás, ya para pagar a ilustradores, al autor, a los materiales, e intentar dar la mejor calidad posible. Y es un equilibrio muy delicado, porque si te pasas de hueco con la caja, pues no se recibe bien el aire. Que si haces la calidad mala, o sea, tienes que tener una calidad decente de cartas, pero también tienes que sacar el juego a un precio, y ese precio se ve influenciado por todo lo que vayas haciendo. Intentamos mantener ese equilibrio, pero no nos vamos a cerrar frontera a hacer nuestros negocios y a mirar a otros productores que puedan ofrecerles una mejor calidad-precio. Es que es difícil. Siempre intentamos hacerlo aquí, más que nada también por el propio hecho de verlo, ¿no? Porque incluso en Madrid podíamos acercarnos a ver el producto, a ver cómo queda, eso es muy importante también. Y poder hablar cara a cara con el fabricante. Pero, en fin, no se puede ganarlo todo, ¿no? No, desde luego que no. Darío, si tuvieras que decir, no voy a decir tu juego favorito de vuestro catálogo, pero que el juego que más alegría se os ha aportado, bien porque más ventas, más facilidad de salida está teniendo, ¿qué juego dirías de vuestro catálogo? Bueno, siempre recordaré con cariño nuestro primer juego, ¿no? Pero realmente creo que el que más ha funcionado, el que más éxito ha tenido, ha sido Torquilla y Patatas, porque además hicimos un montón de ejemplares. O sea, hicimos una apuesta fuerte por el juego y la verdad es que al principio fue tímido, pero ha ido subiendo en fama, por así decirlo, dentro de lo que puede ser un juego, ¿no? Y me gusta mucho, allá donde va. Es un juego muy sencillo y que nos gustó mucho cómo quedó estéticamente. La gente suele verlo, el nombre, que no lo cambiamos, que Xavi le puso ese nombre, ¿no? Atrae, solo lo ven y dicen, anda, un juego de Torquilla y Patatas. Funciona muy bien. Yo creo que es el ejemplo que queremos hacer. Yo te doy fe porque acabamos de venir de la feria de Granollés, traje algunos juegos, aunque había una ludoteca y tal, como el canal Wadub, y algunos me han dejado los juegos que es para comprarse otra copia. Y precisamente Torquilla y Patatas, aunque te sorprendan, mucha gente no lo conocía, ¿eh? Y más siendo algo de aquí. Y ya solamente Torquilla y Patatas les hacía gracia. ¡Hala, un juego de Torquilla y Patatas! Y luego, cuando lo jugaban, yo digo que son juegos para evangelizar, para introducir a la gente que nunca ha jugado a un juego de mesa o incluso gente que juega. Y los más jugones, vuelvo a decir, ciertos juegos que dicen, vaya, esto no juego, tal. Luego se enganchan y las risas. Luego se lo he dicho, me ha pasado con otros como Cargolinho, que me decían, no, tal, y yo le decía a los mismos, ya verás, como gente mayor te viene a jugar. Y así ha pasado. Darío, si las editoriales muchas están estirando mucho unas, lo tienen que hacer así, otras yo creo que no lo deben hacer, al crowdfunding. ¿Tú crees que a veces hay que ir a crowdfunding y a veces hay que editarlo? ¿O lo del crowdfunding ya es como una prueba de decir, no sé si mi producto, no creo mucho en mi producto y a ver si funciona? ¿Cómo trabajáis vosotros en este aspecto? Nosotros no hemos hecho nada por crowdfunding, ¿no? Empezamos a hacerlo como la vieja escuela y el crowdfunding yo lo veo muy bueno. Lo que pasa es que se tiene una idea a veces de que es la panacea y de que va a salir o que es, no sé, como vemos solo lo bueno, a veces no vemos lo malo, ¿no? Y realmente ya mucho trabajo de crowdfunding. Ya quizás más trabajo que hacerlo de la forma habitual. Lo que pasa es que entiendo que es una herramienta para, sobre todo, para los que no pueden poner ese dinero de producción antes, ¿no? Lo que pasa es que se está habituando y lo quiza mucha gente. Pero el trabajo que se tiene que hacer previo a la campaña para, como diría yo, para publicitarlo, es mucho más amplio. Creo que es más sencillo hacerlo de forma habitual. Lo que pasa es que no creo que todo el mundo pueda. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que hacer una campaña de crowdfunding ya vas a ir automáticamente. Hay muchas campañas descansadas. Se abusa quizás demasiado. No sé, nosotros en principio si podemos seguiremos haciendo de forma habitual, porque se tiene más control sobre la producción y no tienes que hacer ese esfuerzo de más por esa publicidad que la haces igualmente. Pero no tienes que estar centrándote tanto porque creo que se escapa luego el esfuerzo por otras partes que deberían estar centradas en otros procesos del juego. Es cierto que muchas veces cuando alguien quiere editar un juego, quiere vender el juego ya antes de un mes. Quiero las mil copias que salgan. Con el crowdfunding, claro, sale eso porque ya están los mecenas, aunque luego van a sobrar algunas copias. Y en la editorial, ya lo hemos dicho muchas veces con otros editores, pues claro, los juegos se pueden vender mil o puede tardar un año en venderse mil o años. O sea, o hay juegos que no, que ya llevan, como el famoso virus que lleva a la octava edición, a la novena está a punto de decir, es cuestión de tiempo. Pues entonces a la hora de editar, ¿qué aconsejarías a la gente que quiere montar una editorial? Cada vez hay más gente, ¿vale? Gente que dice, oye, pues me monto la primera porque voy a tener más, o gente que tiene seis o siete y se voy a sacar los míos. Cada uno de su manera, ¿no? ¿Qué les aconsejarías? Que si eran tiradas de quinientos, de mil, o como algunos locos, con perdón, que estiras a la piscina y decir, de dos mil y de tres mil. ¿Qué les aconsejarías? Como editorial, ¿eh? Pues hombre, primero, sobre todo, humildad. Porque yo creo que entramos siempre en este mundillo, sobre todo muchos autores, creyendo que su juego es el mejor. Siempre creemos que nuestro juego es el mejor. Y hay que ser un poco más crítico con nosotros mismos. O sea, salir del área de confort, no enseñárselo solo a nuestros familiares y amigos, que nos van a decir, ah, sí, voy a ser el mejor, tal. Sino ampliar ese círculo para recibir. Ya solo estoy hablando de si eres autor y editor, porque muchas veces es lo mismo. Saca un juego y lo saca editado, ¿no? Pero también lo que yo creo que debería haber una prudencia, porque no nos vamos a hacer millonarios con este gremio, ¿no? Hay que confiar en nuestro producto, pero hay que ser un poco prudentes. Nosotros empezamos haciendo unas tiradas de 500 con el Coyagua y funciona muy bien y nos vendimos muy rápido. También porque le dimos mucha publicidad, íbamos a todos los eventos, que ahora a lo mejor quizás personalmente no vamos tanto. O sea, vamos contratando a gente o más publicidad. ¿Colaboradores? ¿Eh? ¿Colaboradores? Sí, eso es, colaboradores. Y no sé, yo creo que debería ser prudente, porque luego al final el tiempo que tardas en venderlos, eso es dinero perdido en realidad. O sea, no es un producto que se vaya a caducar como la comida, pero aún así es dinero perdido. Yo creo que es mejor hacer tiradas pequeñas, sí que es cierto que no se gana tanto en cada tirada, pero se crea más sensación de necesidad de ese juego. Si le haces una tirada pequeña de 500 y se acaba, puedes estar diciendo, se ha acabado nuestra tirada, oh, genial, pues el juego debe ser bueno, ¿no? Es en realidad, es marketing al final. Las editoriales grandes lo están haciendo mucho. Exactamente. Están sacando tiradas muy pequeñitas, las venden, y la gente tiene como una necesidad casi, como si fuera una droga, ¿no? Eso está pasando con la franquicia de la Guerra de las Galaxias, no voy a hablar, con LFGS y todo eso, que dicen, ¿cómo puede ser? O con Arkham Horror y todo esto, es que dicen, pero si el primer día hay agotar las tiendas y los que tenían reservado, ¿cómo puede ser que se han dado las copias? Es una campaña de marketing total, total. Sí, muy efectiva. Está muy bien porque consiguen eso y me parece bien, ¿eh? Pero ya porque en el futuro, ya cuando vemos una, simplemente cuando van a sacar un juego, decimos, bueno, lo reservo ya. No te lo piensas. Es marketing. Pero bueno, si eres una editorial nueva, no tienes ese sobrenombre que tienen a lo mejor las grandes o de autores, pero yo creo que hay que tener un equilibrio entre prudencia y sin embargo, creer en tu producto, pero no fliparse, ¿no? O sea, no pensar que es el mejor juego que va a haber y no todo van a ser unos puntazos, ¿no? Es muy difícil. Darío, igual que decimos que la gente que hace un crowdfunding hay que marcarse, que es muy difícil y muy duro. Ya lo hemos ido enseñando en el canal. La gente está aprendiendo. De hecho, cada vez nos pregunta más gente. Incluso en las jornadas que hemos coincidido con gente me dicen, Sergio, ¿cuánto he aprendido de tu canal, de la gente que traes, y etcétera? Hay que hacer números, ¿no? Un 10% de tal. Hay gente que ni cuenta los impuestos, ni nada. Se piensa que todo lo saco. Y es como que vendo un móvil, tal, y ya pongo eso. Y ojo, un móvil porque es de segunda mano, todo lo que hay, pero hay que pagar unos impuestos y es algo que has hecho tú. En el caso de los divulgadores, los youtubers, a mí no me gusta llamar youtubers, divulgadores. Siempre se lo decimos a todos y últimamente está de moda. Os llama muchísima gente diciendo, oye, mándame una copia del juego, que te daré una reseña, algo al otro. Eso por una parte. Y segunda parte, doble pregunta, que a mí me gustan las doble preguntas. Destináis un porcentaje X a ese marketing que son los divulgadores que hacen esa campaña de divulgación para decir, oye, sabiendo que estas personas lo van a mover, ya no hacer la reseña, porque yo digo, si se lo mandáis a 50 youtubers y todos hacen el mismo vídeo de cómo se juega, es cuestión de visitas que a uno le guste, pero es lo mismo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo trabajáis el tema de los divulgadores y si os llega mucha gente que dicen, dame un juego y así lo tengo gratis? Que ya sabemos que no es gratis. Bueno, a ver, cuando empiezas, nosotros no es más como somos una editorial bastante joven, cuando empiezas, eres tú el que tiene que ir de puerta en puerta, ¿no? Como quien dice. Y bueno, eso ya fue en el 2003 que quizás no había tanto, pero al principio eres tú quien tiene que darles un juego y decir, oye, me puedes hacer una reseña y luego cuando ya vas un poco asentado, sí que te, hay un poco de todo. Hay algunos que te escriben y otros que los conoces, son famosos, eso es como un caché, al final es como los actores prácticamente, ¿no? Y se los envías y por supuesto que sí que tenemos un porcentaje, lo primero, de cantidades de juegos. O sea, si tú tienes 500 juegos, puedes tener, qué sé yo, 50 juegos para enviar a, 50 o más, 50, 100 juegos para enviar a youtubers, a divulgadores o a blogs. Sí, sí, todos son divulgadores. Y lo que pasa es que, el divulgador, que vamos a decirlo, bien, el caso es que hay muchísimos, hay muchísimos y tienes que estar viendo un poco si te sale a cuenta, por decirlo, los seguidores que tienen, la fama que tienen, ¿no? Porque a lo mejor, o la repercusión, si colaboran en eventos, también tal como son, o sea, porque el enviar a un divulgador un juego no significa que te lo vaya a poner bien y que está bastante bien, ¿no? O sea, que te den una visión, o sea, realmente no les compras, no es un suborno, tú le das, se lo queda, pero él puede hacer su opinión como quiera. Eso sí, si a veces van a hacer una negativa, lo que sea, sí que está bien, saberlo por qué. Pero bueno, a veces no está mal incluso que sean negativas, constructivos, porque lo importante al final es que se hable del juego. O sea, ¿de qué sirve? Me preguntarás de qué sirve, enviárselo a tantos si todos van a hacer una reseña. Esto es al final como la publicidad que vemos en televisión o los carteles que están pegados en las paredes. Cuanto más los ves, al final es que se conozca el producto. Y cuando estés pensando en un juego, ah, quiero comprar un juego familiar, ya, plas, salte la idea de coger uno, en este caso, en el real, es publicidad básica, que se conozca y aún así es un mundo que se conoce muy poco fuera del academia este de los juegos de mesa, con lo cual hay que deberíamos dedicarle más todavía. Lo que pasa es que yo te decía este tema porque ahora estarán de moda, o sea, llevamos unas cuantas semanas hablando de este tema, no en mi canal, sino en otros canales, justamente ayer con nuestros amigos destrocoladores salió el tema este trajiendo a varios amigos de editoriales y claro, es eso. Yo tengo clarísimo que sí, hay canales que pueden tener muchísimas visitas y son geniales, todos, bueno, siempre lo digo, hay muy buena relación, ¿no? Pero a veces empiezan nuevos canales y yo entiendo que tienen que tener un caché y hay gente que dice oye, pues mira, empiezo a ayudarle, recuerda ayer Paque y decía, hombre, cuando empieza uno pues le doy la oportunidad que empiece aunque tenga 50 visitas porque es como si vas a buscar trabajo, experiencia, ¿no? Acabo de acabar la carrera pero no tenía otra, coño, dale una oportunidad para que tenga, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay gente por dos partes, uno, pues si vas a hablar del juego mejor que no hables, hablas con, en este caso con Darío y le dices, oye, no me gusta tu juego, prefiero no sacarlo que hacer una crítica, o si lo voy a hacer, si uno es ético, ¿me entiendes? Porque para hablar mal no hablas. Sí. Y la otra... Bueno, eso depende... Dime, 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 dime. Eso depende del estilo de la personalidad o de la ética profesional que tenga, hay algunos que sí que te lo dicen o normalmente la mayoría siempre, o sea, es muy raro, ¿no? Que te puedan decir no me gusta nada, ¿no? O sea, pueden destacar las cosas buenas y las cosas malas que yo creo que es lo mejor, ¿no? Cuando tengan un juego puedes decir lo bueno y lo malo, que a mí personalmente como jugador yo soy de los que más me fío, o sea, cuando me dicen lo bueno y lo malo, ¿vale? Solo si me dicen algo bueno digo, me suena a que todo es bueno, algo... no me lo creo y no puede ser todo malo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del profesional, ¿no? Del jugador. Y luego la otra parte que estamos comentando que está muy bien que tengas muchos seguidores, pero a veces no solo los seguidores, puedes tener 20.000 seguidores y ha pasado porque una persona dio la cara, es decir, pero si solo me siguen 200 en los vídeos, o sea, a veces es más las visualizaciones que los seguidores, porque los seguidores mucha gente se apunta por apuntar. En mi caso, tengo X número de seguidores, pero ¿cómo puedes tener más visualizaciones que seguidores? Simplemente porque hay gente que no le gusta que le salga la campanita, hay gente que no le gusta el spam, hay gente que cuando uno es seguidor, no todo el mundo sabe manejarse por YouTube y todo eso, ¿no? Venga, mensajes, mensajes, y dice, bueno, esto ya está ya, que cada vez que saque un vídeo este me esté poniendo aquí un mensaje en mi Gmail, en mi YouTube, en todo esto. Pero que bueno, que vosotros trabajáis y destináis una parte que me parece muy correcta que es marketing, la publicidad que tenéis. Darío, hablabas de ferias y todo eso, decís que ahora os movéis un poquito menos y tal, pero siempre de una manera u otra estáis presentes, o sea, siempre hay algo que bien sea con un colaborador, con alguien que le dices, oye, pues mira, hace unas demos ahí, nosotros te regalamos un juego, te pagamos X dinero, pero siempre de una manera crees que hay que estar presente en las ferias, en los eventos que hay? Sí, es muy importante, creo que ahora tenemos mucha más facilidad, a lo mejor lo que tenemos, nos dejamos de la publicidad y realmente es muy fácil ahora con YouTube y con las redes sociales, pero las ferias, el cara a cara es súper importante, porque es donde la gente te pone cara muchas veces, porque a veces no saben quién eres realmente, puedes ser un colaborador, puedes ser un chico está haciendo demos, pero a veces somos la propia editorial, a la gente le gusta conocer a los autores, porque puedes aprovechar si pues haces firmar incluso, en Barcelona, pues ya que son de aquí, pues pueden acercarse a echar unas firmas y eso es gente que le encanta, y no sé, creo que el efecto también de las ventas que se pueden producir en las ferias es increíble, mucha gente que compra directamente o que ficha, ya sea para Navidad, a lo mejor en una feria en verano o para cumpleaños y es como los de fútbol cuando van a mirar los nuevos fichajes, ¿no? que hacen y no sé, creo que es muy importante porque yo siempre digo que antes de comprar un juego hay que probarlo, si tienes la oportunidad, es como que te recomiendan en una película, y las ferias es el sitio ideal para eso. Te vuelvo a lanzar, Darío, una doble pregunta. Yo es que soy de dobles, me gusta jugar a dobles. Primero, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en Darbel en 2017-2018 si puedes hablar de algún juego libre eres? Es decir, no se trata de tener primicias, es decir, oye, pues mira, nos vamos a encontrar, no falta, si quieres decir el nombre, lo dices, si no, dices, pues va a ser de esta temática, ¿vale? o mecánica, me es igual. Y la segunda pregunta, ¿va a haber Darbel para tiempo? ¿Perdona? Si va a haber Darbel para tiempo, me refiero que si Darbel va a continuar mientras esto, y dentro de esa pregunta, si van a haber segundas o terceras ediciones de juegos que ya habéis editado porque están funcionando bien. Volvamos a la primera, la de ¿qué productos van a haber? Vale, vale. Bueno, en realidad te puedo contestar un poco mezclado, ¿no? Vale, perfecto, hacemos un mix, venga. Tiene un poco que ver. Hacemos un mix. Vale. A ver, de juegos que vamos a sacar, realmente, sinceramente, no tenemos ninguno, bueno, tenemos algunos protos como en el en la cámara, pero no tenemos una elección, ¿vale? De cuál va a ser el próximo y la verdad es que tampoco estamos tomándonoslo con calma. O sea, estamos ahora con el nuevo juego que sale hace poquito de la cueda mágica y como estamos en la promoción, pues nos dedicamos un poco a ello y decimos, bueno, con calma, eso es lo bueno, a ver si es tu propio jefe, ¿no? Que no hay presión. Perfecto. No tenemos ninguno aún que esté en el horno, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos algunos seleccionados. Lo que sí que te adelanto es que seguro que será un juego en nuestra línea, familiar, e intentaremos que sea algo pequeñito, aunque con una cueda mágica expandimos un poco la caja y tal, pero yo soy más propiedad de hacer juegos de caja pequeñita que te puede llevar a todos los lados. Por la siguiente pregunta de si Darbel va a estar tiempo, sí, sí, porque vamos haciéndolo con calma. Yo prefiero tardar en hacer algún juego, hacerlo bien, hacerlo con calma, que no nos queme y que esto lleve sea futuro, ¿no? Darbel tenga más años de juego. ¿Podemos sacar un juego al año? Pues bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo hagamos a gusto y lo hagamos bien. O sea, que dentro de esto van a haber reediciones de alguno de los juegos que tenéis. Es decir, porque a lo mejor... Bueno, puede ser que de Joya Wall primero sí que estuvimos pensando en sacar una reedición y junto una expansión, ¿vale? Pero aún no sabemos en qué momento si lo sacaremos en el año pasado, pero a lo mejor lo sacamos el próximo, no lo sé. Pero sí que tenemos, ahí tenemos el proto de la segunda edición y bueno, puede ser. Es curioso que hay gente cuando salga en juegos siempre hay un pequeño catálogo, ¿no? Y de repente a medida que la gente va jugando todo el mundo le gustan las novedades, ¿no? Pero empiezan a pasar como tortilla patata o ajo y agua, etcétera, ¿no? Ahora que en el Ras o la cueva, que al cabo de un tiempo dice, uy, ese juego no está agotado y pasa a ser como un culto. Incluso en el mercado de segunda mano, oye, tal, a lo mejor el juego valía 15 euros y de segunda mano los venden más caros porque saben que no hay copias, ¿vale? Y solamente llamaré, entre comillas, coleccionista por tenerlo, ¿vale? Entonces, por eso te hacía esa pregunta. Y ya para terminar, una última pregunta, Darío. Yo siempre lo digo, entre todo el mundo de lúdico que formamos, digo, formamos editores, creadores, ilustradores, todo lo que quieras poner en medio, divulgadores, blogueros, que están incluidos ahí, todos, yo creo, clubs, tiendas, ferias, nos llevamos todos muy bien, ¿vale? Pero en el que te concierne a ti como editor, siempre lo digo y me gusta la humildad, a veces me dicen, le estás haciendo que te responda como tú quieres, no, yo siempre tengo mi carácter y hago así. Todo el mundo dice que tenéis muy buen rollo, yo tengo fe de que sí, pero tú también das fe de que entre todas las editoriales no sois competencia, cada uno tiene su mercado, cada uno tiene eso, pero hay buen rollo, hay decir, oye, qué majo es el de tal editorial, qué majo es el del otro. Siempre va una oveja negra, ¿no? Me imagino, porque no todo el mundo te puede caer bien, pero ¿cómo lo ves tú? Con respecto a las editoriales, bien, la verdad, es cierto, te podría decirlo, pero sería mentir, ¿no? Decir que todo es un valle de flores y tal, yo sé que hay gente que se lo toma demasiado en serio, sobre todo, no sé, ciertos blogs, ciertos autores que tienen ese gente vivo y se crean esos, no sé, esto pasa como en los pueblos, ¿no? Que hay gente que va a su rollo y el buen rollo y tal y se pueden hacer los negocios bien, pero claro que hay hay roces entre no sé, entre editoriales yo creo que no tanto, pero más pasa esto es como en las películas yo siempre lo comparo porque realmente quien tiene el ego son los actores, ¿no? Y puede pasar, lo que puede pasar y puede pasar problemas más editorial con autor, por ejemplo, pero en editorial con editorial la verdad es que yo creo que no hay problema, o sea, de hecho colaboramos muchas veces y yo he visto en tiendas también que colaboran entre ellos, son competencias pero son una competencia bastante simbiótica porque al ser un mundillo pequeño se retroalimenta, más que hace daño yo creo que se hacen más bien hace daño, pero bueno, seguro que hay malos rollos y bueno, tampoco te voy a decir aquí en plan por supuesto, nadie está yo lo he dicho que los hay, algunos pequeñitos los hay, a mí siempre me lo dicen y yo lo voy a decir me voy a mojar un poquito más a veces me dicen hay ciertos o un canal que va de son unos divo o diva o divo no voy a decir tal para no hablar de esto y cada vez una feria yo intento callarme intento callarme porque intento mi carácter es así, ¿no? no lo conozco no la conozco no los conozco en persona pero bueno cada uno tiene el carácter está bien escuchar a los demás oyes muchas historias y cuando son repetitivas tal pero a lo mejor conmigo luego no la tienen, ¿no? pero lo importante al final es estar a gusto es normal que ocurran estas cosas o sea tampoco hay que dramatizar y en fin más es por muchas veces por envidias o por egos pero bueno el ego el ego es la principal causa y aparte has utilizado una palabra que es retroalimentar muy importante y la utilizo yo muchas veces aquí es muy importante esa palabra que acabas de decir antes Darío para ya para terminar sabes que en nuestras entrevistas siempre no es el burro delante simplemente yo digo un consejo para que tú acabes el vídeo ¿vale? y tú des un consejo un saludo publicites un juego tuyo saludos a tu pareja a la tiara geme a lo que tú quieras te lo dejo libremente yo le voy a decir de todo lo que he visto con tu entrevista aparte de ser una persona sincera empática en este caso has dicho una cosa que para mí es muy importante y la he dicho tantas veces pero diferente yo cuando hice este canal y cuando muchos lo hacemos lo hago porque me gusta por diversión y no me marco o sea no me voy a marcar nunca tengo que hacer más 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 no yo hago cuando tengo ganas cuando tengo tiempo libre cuando puedo y me organizo en el momento que esto tenga que ser un peso o una obligación dejo el canal lo hago porque puedo lo hago gratuitamente si monto un negocio también aunque fuera un negocio mira que te digo aunque cobrara si no me va a dejar vivir me saldría y me buscaría otro trabajo que me dejara relax siempre que haya trabajo a no ser que fuera una necesidad digo no tengo otro trabajo y tener entonces tú lo has dicho antes vas a tu ritmo te gusta sacar bien los productos y eso es un consejo que voy a dar a todo el mundo disfrutar de las cosas disfrutar con el tiempo no hacer las cosas rápidas meditarlas pensarlas marcaros unas metas pero si necesitas más tiempo más tiempo tampoco alargáis ahí a la época diluviana ni nada pero sobre todo disfrutar haciendo las cosas Darío te paso a ti la palabra la pelota que consejo que saludo lo que tú quieres decir bueno yo quiero dar un consejo a todos los que o están empezando o están descubriendo este mundillo y básicamente es un poco lo que has dicho tú es que hay que hay que buscar el lado positivo de todo esto no creer que estamos metidos o sea es un mundillo pequeño creo que nuestra misión de todos es divulgar este mundillo ya sea jugando ya sea mostrando los juegos ya sea editándolos o haciéndolos porque nos hará bien a todos los que estamos metidos pero sobre todo en ese proceso hay que hay que pasarlo bien si si nos creemos que somos yo que sé ejecutivos de Estados Unidos ahí con el modalidad es cuando se empieza a tocar las cosas oscuras y se pierde el porqué al final la vida es como un juego y hay que hay que saber perder y saber ganar y sobre todo aprender de todo aunque se fracase aprender de esas experiencias y que al ser tan pequeñitos somos como una pequeña comunidad y si no sabemos algo ahora gracias a todas las redes sociales y a internet y a la gente que sí preguntar que no haya miedo por preguntar porque muchas veces la hacemos por timidez y luego las editoriales o los autores o yo que sé las tiendas no tienen ningún problema en ayudar a la gente que está empezando ya sea autor que sea un divulgador en fin que no tengamos miedo ¿no? y ya pues ya has oído y como siempre decimos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo capítulo en un próximo episodio en una próxima entrevista o ¿por qué no? decimos a Darío que venga aquí con el coche hacemos un rarrarras y cuando llegues aquí nos tomamos una tortilla de patatas y al que no quiera que le den ajo y agua y los metemos en una cueva hasta la próxima amigos ¡Gracias!